Respuesta Vicky Avila al mensaje de Daniel Wills, vicepresidente de Asofondos. No, Dr. Wills, vicepresidente de Asofondo. No confunda ni sea tan machista diciendo que no conozco el sistema. Conozco demasiado bien lo que hicieron y por eso la rabia suya. Son dos componentes y usted lo sabe. Por un lado, el del 0,7% de las comisiones sobre activos bajo administración que representa una cifra billonaria. Por otro, se le transpiera al Estado un riesgo que ustedes, los fondos privados, venían asumiendo. Y es el seguro vitalicio necesario para garantizarles a los ahorradores el pago completo de sus pensiones. Ese seguro o autoseguro de algunas AFPs con partes relacionadas se les comía gran parte de los ingresos y les generaba unas contingencias enormes a largo plazo. Todo eso se eliminó. Ahora tendrán mayores ingresos y una reducción enorme de gastos porque le están transfiriendo el riesgo al Estado. Les están democratizando esos gastos a los colombianos. El combinado de la reforma resultará en unas utilidades billonarias para los fondos de pensiones privados, mientras los ahorradores quedan perjudicados. Eso al parecer no les importó. Cuando quiera, lo invito a una entrevista para que le ponga la cara al país y les expliquen bien a los colombianos lo que negociaron. Expertos dicen que la reforma pensional de Petro se caerá en la Corte Constitucional.